Kitty Monterrey, nicaragüense y dirigente política, se vio obligada a exiliarse en Costa Rica luego que se le despojara de su nacionalidad y que su partido fuera eliminado de la contienda electoral en Nicaragua por parte del gobierno del presidente Daniel Ortega. El gobernante del Frente Sandinista maneja todos los poderes del Estado y no tendrá competencia en las urnas. Hay una boleta con varios partidos, pero todos los partidos que aparecen en esa boleta electoral son simplemente aliados del Frente Sandinista. Eliseo Núñez, también refugiado, trabajaba con uno de los siete aspirantes presidenciales opositores detenidos en Nicaragua. Huyó antes de que su destino fuera una cárcel nicaragüense. Yo sigo siendo acosado por el régimen. Aún estando aquí, la policía llega a mi casa periódicamente, la rodea. Ortega es una persona intolerante y básicamente él cree que el poder y Nicaragua le pertenecen. Periodistas nicaragüenses en el exilio señalan que la cobertura de las elecciones será de sumo riesgo para reporteros independientes que siguen en el país. Todavía existe persecución, hay más medios de comunicación que han sido cerrados, más periodistas que están saliendo al exilio, las condiciones, hay un estado policial donde las personas no pueden expresarse. Los que están todavía allá en Nicaragua lo hacen con muy bajo perfil, no firman sus notas, informativas, no salen con libertad, pues con un teléfono vamos a transmitir a X lugar en Nicaragua porque te puede caer la policía. Decenas de miles de nicaragüenses llegaron a Costa Rica tras el estallido de la crisis nicaragüense en 2018. Muchos anhelan retornar, pero aseguran que no pueden hacerlo a menos que haya un cambio de gobierno, una posibilidad que parece alejarse tras el cierre de la vía electoral.